Luis, tú sabes que a veces a mí en el pasapalabra me da por ser muy directivo, ¿no? Sí. Bréjame. Te vas a hacer una pregunta. Ah, ahora es pedirle a mí a estar en la parte. Lo difícil no es que es rápido. Ahora, lo difícil tampoco es que los concursantes entiendan lo que yo no entiendo a las respuestas. Joseba, Yusar, los hace. Lo difícil es hacer lo que tú haces, tío. Y te voy a decir una cosa. A veces las amistades toman rumbos diferentes. Bien sea por el trabajo, bien sea por la falta de tiempo, pero no entiendo cómo tú todavía no tienes un programa en televisión. Gracias. 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 Gracias.